El desolador panorama que dejó el terremoto de lunes en Turquía y en Siria, con inmuebles y edificios colapsados y miles de muertos, plantea varias preguntas en caso de que pudiera registrarse uno similar en España, entre ellas si el lugar en el que vivimos está preparado para un seísmo de esta magnitud. Los expertos, tras analizar la situación en nuestro país, han concluido que la parte sur, por la forma en la que están construidas las viviendas, lo aguantaría mucho mejor. Hay que tener en cuenta también que la normativa que ampara a las construcciones españolas también busca la resistencia de los edificios en casos como este. Hoy por hoy está muy de moda la palabra resiliencia, pues eso es lo que buscamos, que la estructura pueda llegar a deformarse con esa acción sísmica, esa deformación incluso en algún momento extremo le pueda producir alguna fisura, alguna grieta, pero que se pueda deformar de tal manera que no se produzca el colapso. Desde el grupo de geología de terremotos nos cuentan qué ha sucedido en este terremoto. Hay dos grandes placas tectónicas, dos grandes trozos de litosfera que se están moviendo hacia el norte, que son la placa de Nubia, que corresponde a África, gran parte de África, y la placa arábiga. Esas dos placas hacia el norte están empujando a una tercera placa pequeña, que es la placa de Anatolia. Esa placa está siendo expulsada lateralmente y la fricción entre esa placa de Anatolia y las otras dos placas que tiene por el sur es la que ha generado el terremoto en este caso, los terremotos. José Delgado, por su parte, ha explicado las posibilidades que hay en nuestro país de que ocurra algo similar. Entonces, ¿que eso se pueda producir aquí en España? A ver, sí y no. Sí en el sentido en que tenemos cerca un límite de placas, hay fallas que se están moviendo y están produciendo terremotos. Y no porque, digamos, las fallas que tenemos aquí por su tamaño, sus dimensiones, incluso por la velocidad en la que se están desplazando las placas, en este caso sería África al sur y Eurasia al norte, esa velocidad de desplazamiento es un orden de magnitud inferior a lo que está sucediendo en Turquía. En España, el último gran terremoto con víctimas se produjo en mayo de 2011 en el municipio murciano de Lorca. La magnitud del seísmo fue de 5,1, 2,8 menos que el de Turquía y Siria y causó nueve muertos y 324 heridos.